Coropo, pago de la cumbia Dime mi amor, cuando vas a venir Te sigo esperando, con ansia lujo De volverte a ver Dime mi amor, porque cuando te llamo Me contesta llorando Entristece mi alma, cuando escucho tu llanto Te pido por favor Ya no llores más Es mejor que regreses A salvar mi dolor Tu bien sabes cuanto te amo Necesito que estes junto a mi Sentir las caricias de tus manos Tu mirada igual tu sonrisa Son mi razón de vivir Contigo siempre hago Coropo, pago de la cumbia Música Dime mi amor, porque cuando te llamo Me contesta llorando Entristece mi alma, cuando escucho tu llanto Te pido por favor Te pido por favor Ya no llores más Es mejor que regreses A salvar mi dolor Música Tu bien sabes cuanto te amo Música Necesito que estes junto a mi Música Sentir las caricias de tus manos Música Tu mirada igual tu sonrisa Son mi razón de vivir Contigo siempre hago Música 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 Música